La rectora de la máxima casa de estudios, la doctora Julieta Castellanos, arribó al país tras recibir un reconocimiento especial en la ciudad de Colonia, Alemania, por los estándares internacionales que posee el Palacio Universitario de los Deportes. Escuchemos sus declaraciones. En principio creo que no valoramos desde Tegucigalpa lo que significa ese premio que nos ha dado en Alemania el Comité Paralímpico y el Comité Olímpico Internacional. Ese es un premio donde concursaron más de 140 proyectos y los proyectos más grandes, más fastuosos, de mayor inversión, ahí se presentan. Para el caso Brasil presentó todas sus estructuras de los Juegos Olímpicos y del Campeonato de Fútbol. China presentó sus estructuras también de las Olimpiadas y eso es fantástico. Hubo premios extraordinarios. Y para nosotros ver un premio de la universidad a la universidad por ese complejo deportivo, vernos entre esos grandes países es grandioso. De América Latina únicamente tres países, Brasil obviamente por toda su estructura de deportes para las Olimpiadas y el Campeonato Mundial de Fútbol, Puerto Rico y Honduras. Debo decirle que andaban de Centroamérica, andaban arquitectos de Guatemala, de Costa Rica. Se sintieron muy sorprendidos, se sintieron muy halagados. Los guatemaltecos disfrutaron que nosotros tuviéramos ese premio. Me llamó el presidente del Colegio de Arquitectos de Guatemala para felicitar a la universidad en el mismo momento que el acto se estaba dando. Me llamó el secretario de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos de Guatemala porque ellos valoran lo que significa ese premio. Y también hubo mucha valoración de lo que significa para un país como nosotros, para una universidad pública, hacer un esfuerzo en inversión. Explicamos cuando hicimos la presentación lo que significa para nosotros el fortalecimiento de lo público, la oportunidad para la juventud, para la ciudad, para el país. El espacio magnífico que nosotros tenemos no hay en Centroamérica a nivel de universidades quien lo tenga. Así que esa fue una obra muy grande. Hubo otra universidad que fue premiada también de una canadiense por el manejo de un parque para actividades deportivas al aire libre. Entonces, digamos que fuimos las únicas dos universidades que nos calardonaron no es común que una universidad realmente tenga instalaciones tan magníficas como estas. Así que muy honradas. Y por otro lado, nos ofrecieron que para el otro año, tal vez en abril, hacer en Tegucigalpa el Seminario Internacional sobre Arquitectura Deportiva. Como un reconocimiento a todo ese esfuerzo que la universidad ha hecho y que el país está haciendo. La directora, esto echa por tierra todas esas críticas que se recibieron antes por esa inversión de 740 millones, pero aquí están los resultados ya. Bueno, yo creo que si uno se pone a escuchar las críticas no hace nada. La universidad tiene un rumbo definido, tiene un plan de desarrollo, un proyecto de reforma y tiene sus metas claras. Hay personas que todo lo critican, que no quisiera que en el país nada bueno pasara. Hay personas que les molesta el éxito de una institución o de unas personas. Hay ciudadanos que preferirían que el país se derrumbara. Nosotros no le apostamos a eso. Nosotros le apostamos por un país diferente. Y por eso estamos haciendo con tanto empeño, con tanto esfuerzo lo que hacemos. Hubo una pregunta en el panel y es que, ¿de dónde habían surgido los fondos para construir ese complejo deportivo? Y la respuesta nuestra fue clara, que los fondos propios del 6%. Eso fue muy bien valorado por los asistentes. Andaba el jefe de arquitectura deportiva del gobierno español. Él nos felicitó muchísimo, se sintió como ibero americano, se sintió sumamente satisfecho de que la Universidad de Honduras estuviera en la posición que estaba en ese momento. Y creo que nosotros, a los que nos han criticado, no les hemos respondido. Yo pienso que no hay que detenerse cuando las preguntas no obedecen a un interés legítimo, patriótico, a un interés nacional. Hay críticas que obedecen a otros intereses que no vale la pena que uno se detenga. Ahora, aquellas personas que hacen preguntas consecuentes, conscientes, hay que responderles, obviamente, ¿verdad? Hay que responderles con mucho esfuerzo, con mucho tiempo, con mucha delicadeza para que comprendan lo que está pasando en la universidad. Pero aquellos que no quieren entender, no hay que detenerse, no vale la pena. Y mire usted que en esa crítica que nos han hecho, les contestaron de Alemania. Y en la otra crítica que nos han dicho que solo cemento es la universidad y que no hay reforma académica, pues contestaron con el índice QS de Inglaterra. Entonces, otros contestan por nosotros y eso está bien porque no vale la pena que uno realmente entre a un debate que no va a dejar nada. Hay que hablar con resultados. Y creo que nosotros hablamos con resultados. Doctora Castellanos, esta instalación se vuelve un referente mundial porque quedamos en primer lugar después de Rusia, Puerto Rico y Canadá. Sí, sin lugar a dudas está en la revista de la IACS. Está, le dedicaron más de dos páginas. Esta es una obra que consultan mucho los arquitectos, una revista que consulta mucho los arquitectos. Nuestra universidad, nuestro país, por mucho tiempo por delante se va a hablar de él en este tema muy positivamente. ¿Hará usted una presentación oficial como máxima autoridad con su equipo electoral después de lo que pasó en Alemania? Sí, vamos a hacerla entre el 10 y el 15 de este mes. Vamos a invitar a las autoridades, a los arquitectos que no pudieron ir porque es trabajo de un equipo, a los ingenieros y a mucha gente para que realmente poder compartir lo que ya vivimos. ¿A los muchachos universitarios que usted tanto... A la juventud universitaria, a esa juventud que se merece un país diferente, que se merece una universidad diferente, les pedimos que se esfuercen mucho, que se entreguen a su universidad, que defiendan lo público, que defiendan la universidad pública, que defiendan ese espacio de educación superior y que defendamos la universidad laica, la universidad autónoma, la universidad pública y la universidad rectora de educación superior. Todos estos sectores que presentan un nivel de intransigencia altísima, que van por la destrucción, que van por la descalificación, ellos van a darse su lugar, ellos van a estar en un lugar, creo yo, muy marginal porque ahí mismo en la universidad pues uno ve que la gente anda, los universitarios andamos por otros propósitos. Desde el Aeropuerto Internacional de Toncontin, Ramón Morales, UTV.